¿Qué pasa guajis? Y bienvenidos a mi canal, otro vídeo más de preguntas y respuestas que nos mola mucho, así que metemos la intro y vamos allá. Muy bien amigos, antes de empezar con las preguntas y respuestas, tengo que mandarle un saludo desde aquí, desde mi canal a Fabián Cienfuegos, muchísima suerte en esa media maratón de Gijón. Y ahora sí, arrancamos con las preguntas y respuestas, con la primera de ellas, que es de Jorge Gallego Rivero, que nos dice, para preparar carreras de trail, pero en una ciudad llana como Valencia, ¿qué entran mitos o ejercicios se pueden hacer para compensar esa falta de desnivel positivo? Gracias y un saludo. Muy bien Jorge, vale, estamos viviendo en una ciudad llana en la que no tenemos montañas alrededor, como me pasa a mí en Alemania, vale, pues tenemos que, como tú dices, contrarrestarlo o compensarlo de alguna manera. Gimnasio, entrenamientos de fuerza, ¿vale? Súper importante, si es que no tenemos desnivel, tenemos que meterlo en el gimnasio, entrenamientos de fuerza. Entrenamiento de propiocepción, muy, 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 muy importante, ¿vale? Sobre todo que esto nos ayudará mucho en las bajadas, ¿vale? Luego, si tenemos una pequeña cuesta, por mínima que sea, por pequeña que sea, exprimirla al máximo, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, a tope ahí, ¿vale? Que no tenemos ninguna cuesta, escaleras, también nos pueden ayudar, ¿vale? Si no tenemos desnivel, podemos hacer entrenamientos en escaleras. Y luego también, sabemos que no nos gusta y lo que a nosotros nos gusta es estar en la montaña, pero también podemos entrenar en la cinta de correr, ¿vale? Cinta de correr, le metemos desnivel y una de dos, o caminas o corres, no, corres con desnivel, te la pones al 10% y te pones a correr a 8 por hora, no hay cosas así, y verás que entrenamiento te sale. Siguiente pregunta es de Iván Sánchez. Hola Javi, para un próximo Kibanei, en uno de tus grandes retos del año, la Blue Trail, ¿qué puesto firmarías? Top 50, 40, 30, 20, 10, así que ganarla. Gracias y a darle duro. Vale, pues Iván, vamos a ver, ahora mismo que estamos a casi tres meses de Blue Trail, yo diría que un buen resultado y estaría muy contento con Top 30. Top 30. Top 30, sí. Sí, 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 sí. Entrar en el 40 o el 50 no me motivaría mucho. Entrar en el Top 20 o Top 10 no tengo el nivel, está claro. Con lo cual yo creo que mi posición sería alrededor del Top 30, es decir, del 25 al 35, yo diría. Del 25 al 35, pero bajando del 30, a poder ser. En los próximos meses esto lo vamos a hablar y lo vamos a mirar, ¿vale? Va a depender un poco del nivel de forma que tenga, pero sí que quiero dar un paso más y Top 30 tendríamos que conseguirlo, sí. Siguiente pregunta es de Torres Baraka. Hola Javi, quería preguntarte, ¿qué desayunas antes de una carrera? Si comes algo especial, suplementos, bebidas energéticas, etc. Muchas gracias, saludos. Torres, suplementos, batidones, pastillacas, bebidas energéticas, cero, 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 patatero. No tomo absolutamente nada de esto, ¿eh? Paso mucho. Mira, os voy a dejar en la descripción de este vídeo un link de un artículo que lo publiqué el otro día en... O sea, que lo compartí, no es mío, ¿eh? Lo compartí en mi página de Facebook el otro día también, que habla un poco sobre la suplementación. Y además, pues hace mención también a Julio Basulto, que es uno de los autores de este libro, que es una pasada y yo lo recomendé 20.000 veces, ¿vale? En este canal, pero os lo vuelvo a recomendar porque es una pasada este libro. ¿Suplementación? Cero. ¿Producto natural, sano y rico? Por supuesto. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si es una carrera corta, ¿vale? Una carrera de 30, 30 y algo kilómetros, pues no suelo variar mucho de lo que suelo desayunar para entrenamientos, ¿vale? Porque más o menos, pues es misma duración, cosas así, ¿no? Que meto avena, meto chía, meto un sándwich, ¿vale? Que en general suele ser un sándwich de pavo con tomate natural, con rodajitas de tomate natural, que está buenísimo. O si no, en ocasiones, pues suelo meter sándwich de nocilla, ¿vale? ¿Y qué más? Una pizza de fruta, que si voy a entrenar, pues es siempre un plátano. Si no voy a entrenar, pues suelo tomar un kiwi, pero si voy a entrenar o a correr, pues plátano. Y un cafetillo, ¿vale? Con leche de avena, también, ¿vale? Evitar la lactosa. ¿Vale? Eso es lo que suelo tomar para una carrera que sea corta, de por lo menos hasta 4 horas, una cosa así, o para entrenamientos. Incluso a diario, ¿vale? Es lo que suelo desayunar a diario, a decir verdad. Luego, por otro lado, si he hecho ya para un ultra, una carrera en la que vamos a estar, yo qué sé, 10, 15, 20 horas corriendo, suelo meter pasta. Suelo meter pasta antes de la carrera, ¿vale? Ya sea desayuno, ya sea cena o si empezamos por la mañana o empezamos por la noche, suelo meter un plato de pasta. Y también en ocasiones, pues me hago como un tipo de barritas energéticas caseras, ¿vale? Que son a base de avena, de chía también, con miel, etc. Y que en ocasiones también las desayuno. Como si fuese un rollito pastel energético, pero hecho por mí y como de una forma como muy natural, ¿vale? Y entonces, más o menos, eso es lo que suelo comer. Si es para un ultra, suelo meter pasta y ese tipo de bizcocho o barrita energética. Y si no, pues hago el desayuno común que suelo hacer siempre. Siguiente pregunta es de José Coe. Hola, ¿palos de esquí para los ultras o los normales por tramos? Gracias. Normales por tramos, sin duda. Normales por tramos, que se plieguen tal, ligeritos, bien. Siguiente pregunta es de Martín Miguel JB. Una pregunta, Javi. ¿No tienen en vista venir a correr alguna carrera a América, más precisamente a Argentina? ¿Sólo que corriste carreras por Europa? Un gran saludo desde el norte de Argentina. Ya lo sé que solamente corrí por Europa y por supuesto, por supuestísimo, que me encantaría ir a América. O por supuestísimo que me encantaría ir a Argentina, ¿no? Futuro, 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 por supuesto que sí. Este año seguramente no. Pero, en el futuro, va, lo estoy deseando, ¿eh? Lo estoy deseando. Pillarme la cámara, pillarme la Nikon, pillarme la GoPro, irme a correr por ahí, ultras por América y descubrir, ¿no? Descubrir otros lugares y formas de hacer la carrera, formas de correr, formas de organizar una carrera, no sé. Me interesa muchísimo, la verdad. Siguiente pregunta es de Francisco Javier García Cena. Hola, buenas, para el siguiente Q&A. En mi zona, en el monte, hay bastante ganado y, por lo tanto, muchas garrapatas. Me imagino que por Asturias será parecido. ¿Tienes algún remedio para no bajar con ellas a casa o no se te pegan? Yo estoy pensando en comprar un collar de perro y colgarlo en la mochila. Y a ver si hago algo. Pensé que me iba a decir colgártelo tú, tío. Yo me cago en la madre de los pasteles. Vale, Francisco Javier. Pues mira, pues la zona por la que entreno siempre hay mucho ganado. Lo veis en los vídeos, ¿no? Que hay muchas vacas, hay muchos caballos, hay cabras, hay ovejas, hay de todo. Hay perros, hay de todo, ¿no? Pero, sinceramente, nunca he tenido problemas de garrapatas. Incluso en Alemania, por donde corría, siempre decían que había muchísimas garrapatas también, porque había muchos caballos también y ovejas y tal. Pero yo nunca tuve ningún problema de garrapatas. La verdad, no sé muy bien por qué, pero nunca he tenido ningún problema de garrapatas. Gente del canal, si habéis tenido alguna experiencia con esto, podéis escribir en los comentarios algún comentario para Francisco Javier y así un poco pues hoy aprendemos todos, ¿vale? Muy guay. Siguiente pregunta es de Héctor Conde. Buenas, Javierín. Ante todo, enhorabuena por el canal. Una pasada, sigue así, crack. La de Héctor. Una pregunta para el próximo que iban ahí. Los ejercicios de fuerza de piernas, así como los ejercicios intensivos para fortalecer el core, ¿con qué frecuencia de la semana se ha recomendado hacerlo? Me molan mucho esos vídeos de ejercicios. Un saludo desde Tierras Charra Salamanca. Muchas gracias, Javi. Pues vamos a ver, ¿con qué frecuencia tenemos que hacerlo? Los ejercicios de core, mínimo, yo diría unas dos veces, algo así porque es que tengo un poco de frío. Dos veces a la semana, ¿vale? Dos veces a la semana. Yo incluso suelo meter algún día más, depende, depende si tenemos competición, carreras, en qué momento de la temporada estamos. Pero dos, tres días, o dos, tres veces, ¿vale? A la semana. De ejercicios de fuerza, uno a la semana, es lo que yo suelo recomendar, y luego combinarlo con otro de fítbol, ¿vale? Uno de fuerza, uno de fítbol, y luego esos dos días, hacer también core, y quizás meter un tercer día de core también, ¿vale? La verdad que los ejercicios del core, tío, es que vienen genial, te corrigen la postura, corres mucho mejor, y va muy, muy, muy bien. Muy, muy bien, y entonces por eso el core me gusta mucho meterle caña. Siguiente pregunta es de Claudio JM. Buenas, Javi, muy buenos tus vídeos, y la verdad que nos sirve mucho a los principiantes como yo, me alegro un montón, tío. Tengo una pregunta con respecto a los sándwiches. En carreras de 20 a 25 kilómetros, con unos 2.500 metros de desnivel acumulado, ¿también usas sándwiches o solo geles? Pues, no he probado nunca comer sándwiches, pero tampoco sé si para esa distancia es recomendable. Muchas gracias, crack, sigue así. Vale, vamos a ver. 20 kilómetros, 2.500 metros de desnivel acumulado, es decir, unos 2.250 metros positivos en 20 kilómetros, que, pues, como unos 600, no sé, como dos horas y media de carrera, una cosa así, bueno, dependiendo del nivel, ¿no? Desde dos horas a tres horas, una cosa así de carrera. Pues si te vas a las tres horas de carrera, a ver, es que claro, es que, o sea, por tirar, puedes tirar con geles, puedes tirar con geles. Te tomas un gel cada 45 minutos y llegas de sobra. Te haces dos tomas, tres tomas, una cosa así, ¿vale? Yo, por ejemplo, ¿vale? Entrenando, quizás metería un sándwich. Entrenando, quizás metería un sándwich. ¿Vale? En carrera, en carrera, claro, es que en carrera, si es una carrera de 20 kilómetros nada más, que no tiene un desnivel excesivamente duro, y si quieres hacerlo a fuego, a fuego, a fuego, vas a ir durante los 20 kilómetros con el pulso arriba. Y comer el sándwich va a ser difícil. Entonces, por eso, si vas a hacerlo a un ritmo muy, muy alto, te va a resultar mucho más cómodo meterte el gel y, ¡plas! y seguir. Otro gel y, ¡plas! y seguir, ¿no? Más que abrirte el sándwich, ¿no? Comerlo, molestarte la boca, tal, masticar, que hacer todo eso a 180 o 190 pulsaciones es difícil. Entonces, dependiendo un poco del ritmo que vayas a llevar. Si vas a ir un poco más lento, un poco más cómodo, disfrutando el recorrido, yo sí me llevaría un sándwich. Mira, me llevo un sándwich y mola. Porque, además, el sándwich te lo haces de lo que te gusta, te lo tomas tal, bien. Si vas a ir a dar caña en 20 kilómetros, nada, casi yo tiraría de geles ya. Yo casi tiraría más de geles. Mira, por ejemplo, en el Campanato de Asturias, en el trail son 32 kilómetros, y voy a llevar todo geles y un sándwich, ¿vale? He visto una zona de bajada, que es una zona de bajada que, al parecer, es bastante cómoda, y voy a intentar aprovechar ese tramo para tomarme el sándwich, para tomar algo sólido, ¿vale? En 32 kilómetros. ¿Qué pasa? Que en esta carrera voy a sacar una media muy cercana a las 180 pulsaciones de media, a las 180 pulsaciones. Es decir, va a ser muy, 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 muy a saco, muy a saco. Y entonces, claro, en las subidas va a ser imposible comer. Solamente gel. Y entonces, tengo que aprovechar en bajadas o en zonas en las cuales pueda tener un pequeño descansillo para masticar y poder tragar. Claro, es que carreras de este tipo son un poco agónicas, ¿no? Ya te digo, es dependiendo del ritmo que quieras meterle. Y entonces, entre 32 kilómetros, se va a tomarme un sándwich, que va a ser justo en un determinado momento en el cual espero tener un pequeño respiro. Siguiente pregunta es de Jorge Vieira. Javi, ¿estás prefiriendo los calcetines de Wong a los de White Socks? ¿Qué diferencias hay? Suerte, crack. No, 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 no. No es eso lo que he querido decir en mis vídeos en el canal, ¿vale? No es que prefiera ante los de Wong que los de White Socks, o los de White Socks antes que los de Wong. Es que básicamente los uso para cosas diferentes, ¿vale? White Socks me los suelo reservar más para los Ultras, y es donde más noto el efecto de esa doble capa y de que no me hagan herida y demás. Y sin embargo, pues para un entrenamiento a diario, pues en el que pago una hora, una horita y media, una cosa así, pues me utilizo los calcetines de Wong, que son mucho más baratos, más económicos, y funcionan que flipas de bien. Pero que flipas de bien, son una auténtica pasada. Finitos, transpiran muy bien, no se mueven, buen ajuste, etcétera, etcétera. No es que prefiera uno que... más uno que otro, sino que los suelo utilizar en situaciones diferentes. Siguiente pregunta es de Gregorio González. Javi, una pregunta. ¿Cómo lavas la Montane Minimus cuando se te llena de barro? Hay quien dice que no se puede lavar con cada uso para que no pierda las propiedades de la membrana. El caso es que en la Costa de Atre, el de ayer, pues había algo de barro y que un par de veces un saludo. Pues mira, Gregorio, yo la Montane Minimus Smoke, lo que hago es... se viene a la ducha conmigo. Es decir, se ducha conmigo. Siempre que la uso, plas. Para la ducha conmigo. Es decir, yo entro en la ducha con la chaqueta y con la cinta del pulsómetro. La cinta del pulsómetro siempre en la ducha. La lavo con jabón, tal, no sé qué, la pongo ahí. Y hago lo mismo con la chaqueta, ¿vale? Y también hago lo mismo con la mochila, que yo no la meto en la lavadora. Viene conmigo para la ducha, jabón, no sé qué, plas, la limpio bien, no sé qué, con la manguera, por todos los lados. Y a secar y fuera. Nunca la meto en la lavadora. Siguiente pregunta es de AsturRunner. Que van ahí, con todos los prados que tienes al lado de casa, no tienes nada de terreno, porque una huerta para plantar tus propias cosas no estaría mal. A mí me encantaría. Un saludo, máquina. ¡Sí! Sí, sí, sí. Y es más, lo tenía previsto para esta semana. Vale, pero estuvo lloviendo por aquí, y me ando un poco liado con todas las historias de vídeos y de preparar la carrera, etc. Y no lo pude hacer, pero sí que tengo terrenos por aquí, alrededor. Y justo delante de casa, me he pillado como un cuadradito así, pequeño, ¿vale? En el cual os quiero trabajar un poco, lo voy a compartir en este vídeo, porque esto va a molar. Y ahí quiero plantar, pues, rollito en plan unas lechugas, unos tomates, unos pimientos, no sé, productos así frescos y tal. Y luego, pues, hacer alguna receta aquí en el canal. Y os lo voy compartiendo todo, y es, no sé, mola. Me gusta mucho ese rollito ahí natural y tal. Y no sé, tío, imagínate, ¿no? De comer la lechuga ahí, que sale de tu huerta y cosas de estas. ¡Cómo mola, tío! Sí, sí, lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer y lo voy a compartir aquí a su radio, lo voy a compartir aquí en mi canal, ¿vale? Siguiente y última pregunta es de... Niobella. Ajá. Por cierto, una preguntita para el próximo vídeo de vosotros preguntáis. En las dos últimas medias, la banda del pulsómetro me ha hecho una rozadura considerable y ya no sé qué hacer para evitarlo. He ajustado la banda varias veces, la he movido más hacia el pecho para sujetarla mejor con el top y evitar que se mueva, y aún así se roza. No sé si a los chicos os pasará lo mismo o es cuestión de las mujeres, pero si se te ocurre algún consejo para evitar la rozadura, te lo agradezco. Un saludo, es de Murcia. Pues mira, yo tenía este problema cuando utilizaba la Gribble, ¿vale? Y era sobre todo en la parte trasera. ¿En la parte trasera? En la parte trasera, y por aquí yo creo que también. ¿Vale? Era donde la cinta, pero yo creo que era por aquí, y no sé si por aquí un poco también. Y el caso es que la Gribble se me movía un poco, ¿vale? Y entonces me rozaba con la cinta del pulsómetro y me hacía herida. ¡Puf! Y era súper desagradable. Y sobre todo en la parte trasera, que me acuerdo que después de Ultras, tío, acababa con quemaduras. Tío, es que parecían quemaduras, de verdad. Molestaba muchísimo. Y el caso es que, claro, yo pensé que era, en un principio pensaba que era por la cinta, pero en realidad no era la cinta, era por el movimiento de la mochila. Entonces, claro, te quiero preguntar, ¿qué mochila estás utilizando? ¿Vale? O si ese rozamiento se hace incluso sin mochila. Que, ostras, pues entonces ya sería un jaleo, ¿no? Luego también, no sé, ¿cómo está la cinta del pecho? ¿Qué cinta del pecho es la que estás utilizando? Yo, por ejemplo, después de todos estos años corriendo, con la cinta del pecho solo tuve ese problema, ¿vale? Que era más por el tema de la mochila, que no por la propia cinta. Y nunca tuve problemas de rozamiento, o de que se me mueva, cosas así la cinta, la verdad. Otro consejo podría ser también, lo que pasa que, claro, eso tampoco es que te evite el problema, ¿no? Es que sea poner un rollito crema, vaselina, no, espérame, te enseño una, una marca que tengo que es muy buena. Para intentar evitar al máximo la rozadura, pero claro, si es cuestión de la cinta, pues al final, la vaselina lo único que va a hacer va a ser retrasarlo. Oye, va a ir a las cajas que tengo detrás. Lo único que va a hacer es retrasarlo, ¿no? Y con el paso de las horas y del sudor y tal, al final, pues eso te va a rozar de nuevo. Te enseño ahora, la vaselina, la cremita esta, que uso que funciona muy bien, ¿vale? Mira, es esta. Es esta, ¿eh? A ver, espera, que enfoca... Eso es, ¿no? No enfoco. Ahora. Esa es. Es esta. Que va genial. Va muy bien. Mira, pone por aquí, pues, protege contra los roces que dañan la piel, pies, pliegues de la ingle, entre piernas, axilas, evita la formación de enrojecimientos y ampollas. Va muy bien. Entonces, esto sería, pues, también otra recomendación. Si alguien ha tenido una experiencia similar a la que nos ha descrito en este comentario, podéis, como siempre, poner aquí en el comentario alguna recomendación o algún consejo, ¿vale? Pues, con esto, acabamos el vídeo de hoy de preguntas y respuestas. Voy un poco retrasado, ¿vale? Con las preguntas, como podéis ver que estas son ya de algunos vídeos atrás, pero estoy intentando no dejarme ninguna por el medio, y, por supuesto, animaros a seguir poniendo preguntas aquí a saco. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿No se ve? No se ve. Espera, espera. Si hago así. Mirad. ¿Veis esta lista de aquí? ¿Veis esto? Esto. Esto, a largo. ¿Qué vas a ir hasta arriba? ¡Todo eso! ¡Ja, ja! Son ideas de vídeos, tío. Son todo. Ideas de vídeos. Y de diferentes temáticas, ¿eh? De entrenamiento, de material, reviews, alimentación, consejos, motivación, vídeos de Asturias. Buah, rutas de trail en Asturias, entrevistas, noticias. La de Dios. La de Dios. Todo eso son ideas, ¿vale? Brainstorming aquí a saco, hay súper creativos ahí, para sacar nuevos vídeos, para meterlos aquí en mi canal. Amigos, sin más que este vídeo se nos pira de minutos, como siempre, dejamos este vídeo de hoy aquí. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias por seguirme. Oye, juntos al fin del mundo, ¿eh? Amigos, trail running a saco. Nos vemos. Un abrazo. Adiós. Chao. Adiós. 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 Adiós.